Muy buenos días, queridas hijas de Jesús, estimado director, colegas y muy apreciados estudiantes. Este día, 23 de julio, Día de la Amistad, aquí en Bolivia, quiero compartir con ustedes un mensaje. Dice que cada uno de nosotros tiene en su vida un arcoiris de amistad. Un amigo verde que nos da esperanza, un amigo amarillo que nos ilumina el día cuando nos sentimos tristes, un amigo naranja que nos da calor y energía, un amigo azul que nos muestra las bondades de la vida, pero también tenemos un amigo negro, aquel que nos habla sin tapujos y nos dice la verdad en nuestra cara, y un amigo blanco que es el que nos muestra lo bello que tiene la vida. Ojalá que en nuestra vida, cada uno de nosotros pueda decir que tiene un arcoiris de amistad. Para la madre cándida, la amistad fue un don muy especial y sobre todo en su amistad con el Señor. Cuando siendo una joven, ella entregó su vida al Señor diciendo, yo solo para Dios. En Dios he puesto toda mi confianza. Y así guió su vida a ella, colocando al Señor por encima de todo, viviendo con él una amistad, una afiliación total a él. Por eso yo les invito a que en este día le demos gracias al Señor por todos nuestros amigos, los que están cerca, los que están lejos, los que vemos a diario, aquellos de los cuales nos hemos alejados. Y que al igual que la madre cándida, también nosotros podamos decir como ella que Jesús es nuestro mejor amigo, porque es el amigo que nunca falla, al que debemos buscar, no solamente cuando estamos tristes o cuando tenemos necesidades, sino también cuando estamos felices y estamos alegres. Que ese sea nuestro propósito hoy y que sea con lo que vamos a conducirnos también el resto de nuestra vida. Y ponemos estas intenciones en manos de la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Cándida María de Jesús, ruega por nosotros. Virgen de Cotocas, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada. Los amigos son Tu mejor mitad Todavía no Gracias.